Cuba Información Imaginen que la selección de béisbol de Estados Unidos juega en Cuba y desde las organizaciones de la Revolución Cubana se organizan protestas en su contra por ser el equipo del imperialismo y del bloqueo contra la isla. Imaginen que el gobernador de La Habana anima a la población a llenar de carteles el estadio latinoamericano y que la prensa y televisión repiten sin cesar que los béisboleros representan a un imperio genocida y asesino, a una plutocracia y a un régimen violador de los derechos humanos. Sería, además de una injusticia contra unos deportistas, una estúpida politización del béisbol que generaría un gran escándalo político y mediático. Pero si esto ocurre al revés, la politización y la injusticia no equivalen a escándalo. Como ejemplo, lo ocurrido este domingo en Miami, en el partido Cuba-Estados Unidos del Clásico Mundial de Béisbol. Allí, las autoridades locales, la ultraderecha anticastrista y los medios de comunicación ejercieron un acoso permanente contra el equipo de Cuba por representar al régimen represor castrista. Un día antes del partido, el presentador del canal América TV pedía incluso la prohibición del partido, metiendo de paso en el potaje político a Rusia. Nos hemos preguntado, ¿no se podría impedir que el estadio es público o es privado? El estadio es público. El dueño del estadio es el condado de Miami-Dade. Pues incluso ese es un término que se usó en la era de Obama, la política del béisbol. De hecho, Obama fue a un juego de pelota. Forma parte de todo este acercamiento en contra de la lógica, porque Cuba sigue siendo un aliado de Rusia. Los anticastristas más ridículos destruían con una pisonadora partes y guantes del equipo Cuba y otros apoyaban con sus gritos al equipo contrario, al de Estados Unidos. Esperamos que la dictadura castrista sea derrotada en este terreno de juego, declaraba el tisidente Antúnez. El alcalde de Miami, Francis Suárez, informaba de que sus presiones sobre el equipo de los Marlins, que gestiona el estadio de juego, habían dado resultado. A nadie se le impediría ingresar con pancartas y camisetas, con la inscripción Patria y Vida. Está en juego, aseguraba, el virus del socialismo y del comunismo, que es un engaño, y metía en el potaje a un nuevo enemigo, la involucración de China en el hemisferio occidental. Suárez denunciaba que en Cuba la gente no puede expresarse libremente frente a la libertad como un derecho fundamental en Estados Unidos. ¿Libertad? Veamos. A los beisboleros del equipo Cuba que residen en Estados Unidos se les prohibió viajar a la isla para los entrenamientos previos y de haber vencido tampoco habrían podido celebrar el triunfo en su país. El miedo al boicot hizo que varios de los jugadores cubanos en Estados Unidos renunciaran a competir por su país y los que aceptaron se han apartado completamente de los medios por la misma razón. Los únicos que han hecho uso de la libertad de expresión son aquellos que repiten el discurso de odio contra Cuba. Y es que, definitivamente, lo que más molesta en Miami es que en Cuba se produzcan los cambios que un día exigieron a la isla. Si en la economía cubana crece la iniciativa privada, ¿se apoya a este sector desde el sur de la Florida? No. Se le hunde. Es lo que ocurrió con las sanciones de Trump a iniciativa de la mafia de Miami a viajes y cruceros a la isla que obligaron a cerrar a decenas de negocios turísticos familiares. En 2018, Cuba llegó a un acuerdo con las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos por el que los peloteros cubanos ya podrían jugar en el norte sin problemas. ¿No es lo que exigían en Miami? Pues no. La mafia obligó a Trump a prohibir ese acuerdo porque destinaba un pequeño porcentaje al deporte base en la isla. Hoy la cosa sigue exactamente igual. Para acceder a las grandes ligas, los cubanos deben romper con su federación, residir fuera de Cuba, no pagar impuestos en la isla y declarar su no afiliación comunista. Todo en el país de la libertad como derecho fundamental. Por eso, no es extraño que el nuevo cambio adoptado por la Federación Cubana de Béisbol, el de integrar a peloteros profesionales residentes en otros países, sea también boicoteado en Miami. Por cierto, el canal CNN en español fue uno de los medios más recalcitrantes en el acoso politizado al equipo Cuba. Así trataba de hacer entender lo que nadie en sus cabales puede entender. Que un aficionado cubano de béisbol reside en La Habana o en La Luna esté en contra del equipo de su país. Escuchen. Para esas personas que no entienden, que quizás nos ven en Argentina, que quizás nos ven en México o en algún otro lugar del Caribe, que no entienden el contexto político, ¿cómo podrías tú, de manera muy sencilla, siendo cubano, explicarlo? Bueno, es muy sencillo. Durante todos los años que en Cuba ha existido una dictadura, el gobierno cubano ha sido el que se ha encargado de hacer estos equipos de pelota. Es un equipo que no lo representa porque es un equipo que ha sido organizado y preparado por la Federación Cubana de Béisbol. Por cierto, en Cuba, el país donde nos dicen hay censura, se transmitió íntegro el partido, incluidos carteles y coros anticomunistas. Hay quien asegura que Miami es una dictadura mafiosa. Otros, que es un psiquiátrico para fascistas.